En la información que adjuntaron a este proyecto de ley, se puede evidenciar de que el Ejecutivo Departamental hizo todas las gestiones para acceder a este crédito en la banca pública, que tiene una serie de beneficios, entre esos que los años de pago son mucho más largos. En resumen, en la banca pública eran a 17 años, era un interés del 2%, tenían dos años de gracia. Ahí lamentamos el no acompañamiento de algunas autoridades que comulgan con el partido de gobierno, el no acompañamiento al Ejecutivo Departamental para poder acceder a este crédito. Que vaya de paso, sé que es un discurso a veces trillado, pero es una deuda que fue heredada por una mala decisión en su momento del señor Lino Condori, que fue gobernador del departamento, que asumió una responsabilidad que es netamente del gobierno nacional. Hoy la consecuencia de esa mala decisión la tenemos que pagar todos los tarijeños. Bueno, ayer por dos tercios de los votos de la Asamblea se autorizó también al Ejecutivo que, a raíz de la negativa de la parte pública, autorizar a que el Ejecutivo haga los trámites en la banca privada.